Se dice que un día don Julián salió en su bote a dar un paseo por los alrededores cuando de repente se encontró el cuerpo sin vida de una niña en el fondo de los canales. Hola mis demonios, ¿cómo están el día de hoy? Espero que hoy se encuentren maravillosamente bien. El día de hoy les traigo un video espectacular, o sea, a mí me encantó sinceramente. Porque como vieron en el título, el día de hoy les voy a hablar sobre la isla de las muñecas de Xochimilco. En lo personal me emociona demasiado este video porque es un tema muy 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 interesante y macabro también. Como ya saben, vayan a la cocina, busquen algo de comer, apaguen las luces de sus habitaciones, Pónganse cómodos, colóquense auriculares y vean este macabro y misterioso video. Justo al sur de la Ciudad de México, en el corazón de los canales de Xochimilco, se encuentra una isla con un fondo triste, que nunca tuvo la intención de ser un destino turístico. Dicha isla es mejor conocida como la isla de las muñecas. Este misterioso y aterrador lugar está dedicado al alma perdida de una pequeña niña que encontró su destino demasiado pronto en extrañas circunstancias. La historia cuenta que en la década de 1950, un comerciante llamado Don Julián Santana dejó a su esposa e hijo y se mudó a la isla en el lago Tesuilo, en los canales de Xochimilco. Se dice que un día Don Julián salió en su bote a dar un paseo por los alrededores, cuando de repente se encontró el cuerpo sin vida de una niña en el fondo de los canales. Este señor desesperado intentó reanimarla en múltiples oportunidades, pero era algo ya imposible porque la pequeña estaba sin vida. Según cuentan, la niña estaba jugando con su hermana y unos amiguitos y en un descuido se la llevó la corriente y se ahogó. Las personas que realmente conocieron a Don Julián comentan que el hecho de él no haberle podido salvar la vida a esa niña le marcó demasiado. Luego de este suceso, Don Julián se sentía constantemente atormentado e intranquilo y esto le hizo asegurar que el espíritu de la pequeña estaba atrapado en la isla. Según él, el espíritu de la niña vivía en pena en dicha isla. Por las mañanas, este hombre empezó a ver fantasmas y un día, cuando se levantó, se dio cuenta que sus cultivos habían muerto. Intentó un sinfín de cosas para mejorar sus cultivos, pero él sabía que el espíritu los había dañado y que, bueno, ya no había nada por hacer. Preocupado por intentar encontrar una solución, a este atormentado hombre se le ocurrió la idea de colgar un par de muñecas para ahuyentar las energías negativas que él estaba sintiendo. Pero para su sorpresa, se dio cuenta que las muñecas que él había estado colgando estaban siendo poseídas por los espíritus de niñas muertas. Así que, bueno, Don Julián tomó la decisión de seguir colgando muñecas por toda la isla. Muchos de los conocidos de Don Julián dicen que este hombre parecía ser impulsado por una fuerza mayor que lo cambió por completo. Y así fue como Don Julián Santana dedicó su vida entera a honrar a esta alma perdida de una manera única, fascinante y para algunos desconcertante. Coleccionaba y colgaba muñecas por cientos. Eventualmente, Don Julián transformó toda la isla en una especie de país de las maravillas bastante extraño y para algunos, horrible, infestado de muñecas. Durante el siguiente medio siglo, hasta el día de su muerte, Don Julián recolectó más de mil muñecas, algunas de la basura y otras que, bueno, le regalaban los vecinos y visitantes. En la actualidad, todas esas muñecas están allí donde Don Julián las dejó. Algunas están decapitadas, otras son muy espeluznantes y, bueno, hay muchas también que están en descomposición. Donde quiera que mires, hay muñecas sucias, colgadas de los árboles, clavadas en estructuras y edificios. Muchas personas creen en la versión de Don Julián, pero la mayoría, incluyendo a su familia, dicen que, bueno, que este hombre simplemente se imaginó a la niña. No se sabe exactamente cuántos años Don Julián vivió así y solo se volvió a tener noticias de él cuando lo hallaron sin vida justo en el mismo lugar donde hace muchos años encontraron el cuerpo de aquella niña. Algunos dicen que la culpa por no haber podido salvar a la pequeña lo hizo enloquecer. Luego del fallecimiento de Don Julián Santana, la isla comenzó a ser concurrida por curiosos que querían saber cómo vivía el señor de las muñecas. Y bueno, conforme ha ido pasando el tiempo, la isla se ha convertido en un destino muy popular. Lo más curioso de todo es que acuden turistas nacionales y extranjeros que quieren conocer la leyenda de la isla de las muñecas. Hoy en día se pueden contar 2.500 muñecas y los turistas siguen trayendo donaciones propias. La muñeca Agustina, la favorita de Don Julián, tiene un pequeño altar con una mini trajinera como adorno. Muchas veces la gente deja regalitos como pulseras y ese tipo de cosas con la intención de dejar las malas energías allí. A decir verdad, este es un lugar con una historia muy triste, curiosa y aterradora. Y en lo particular a mí me encantaría visitar esa isla. Este lugar definitivamente está en la lista de sitios que quiero visitar y grabar videos para el canal. Obviamente es muy triste tanto lo que le pasó a la pequeña como lo que le ocurrió a Don Julián. Déjenme saber allá abajito en los comentarios qué piensan acerca de esta leyenda, de esta historia, de esta isla, de todo. Y también me gustaría saber si son de México, si han visitado esta isla y qué tal les ha parecido. Ya saben que allá abajito en los comentarios me pueden dejar lo que quieran que yo estaré respondiéndoles con todo el amor del mundo. Posiblemente Don Julián Santana sí que vio ciertas cosas que, bueno, le marcaron mucho, pero que, claro, no las supo manejar. Puede que esto le haya llevado a que hiciera, pues, lo que hizo. De todas maneras, me encantaría saber qué opinan ustedes. Y bueno, mis demonios, espero que les haya gustado muchísimo, pero muchísimo este video. A mí la verdad me encantó, me fascinó este video espectacular de rechupete. Como les dije anteriormente, me encantaría, de verdad, me encantaría viajar a esa isla y grabarles un video para el canal. Déjenme saber allá abajito en los comentarios qué piensan, qué opinan, qué creen que pasó, todo. Yo los estaré leyendo y respondiendo con todo el amor del mundo. No olviden que allá abajito hay un botón que dice suscribirse y si lo hacen no les va a caer una maldición. Si quieren que cuente sus experiencias paranormales acá en el canal, pueden enviarme un correo electrónico a este correo que está aquí en pantalla y abajito en la cajita de información que es tcblogsparanormal.gmail.com. En el asunto del correo electrónico pueden poner el nombre que quieren que yo le ponga a la experiencia paranormal. Les mando muchísimos besos intergalácticos y de caramelo. Así que nada, nos vemos en otro macabro y aterrador video. Bye.